Así es, bueno, ya van, o sea, bueno, yo entré a la comuna en el año 2004, cuando fuese al presidente comunal, hasta el 2007. Ahí fui reelecta, pero a la vez iba como suplente de legisladora departamental, así que en el 2007 hasta el 2011 me fui como legisladora departamental a Córdoba y en el 2011 volví nuevamente a la comuna, bueno, fui reelecta y ahora vamos por un mandato más, si Dios quiere. ¿Por qué hiciste presentarte de nuevo para las elecciones? Bueno, yo creo que nosotros tuvimos reunión con la gente que me acompañó y, bueno, con los mismos compañeros partidarios y, bueno, decidieron ellos un poco en que yo fuera reelecta y a la vez, bueno, siempre digo por ahí, al tener un corte de cuatro años, que cuando nací a trabajar a Córdoba, a veces siempre cuatro años como que te quedan proyectos pendientes, sabemos que por ahí no es fácil, digamos, presentar algo y que salga muy rápido tampoco, así que, bueno, nos quedaron proyectos pendientes, hemos hecho una muy buena gestión, gracias a Dios, hemos trabajado gracias al gobierno de la provincia conjuntamente, porque, bueno, siempre digo, ser una comunidad pequeña, tenemos que depender mucho del gobierno y distintos ministerios para poder hacer obra en el pueblo. Hubo un avance bastante importante de obras importantes en la localidad, bueno, por eso los compañeros decidieron que fuera nuevamente yo la candidata para la nueva reelección. Milena, ¿cuál es alguno de esos proyectos que tenés pensado continuar? Bueno, por ejemplo, ahora estamos finalizando unas viviendas en las cuales en este periodo hicieron 13, 3 vinieron del Ministerio de Desarrollo Social y las otras 10 vinieron de los KIR, ese programa que es de gobierno. Ya entregamos 4 de esas 10 y nos quedan 6 pendientes, que si yo quiero en 2 o 3 meses, las vamos a estar finalizando. Y justamente ayer, bueno, marcamos el tema Cordón Cuneta, que con las cuotas de la tasa vial, la verdad que es la primera vez, digamos, que un gobierno que está representando a la comuna puede hacer esta obra tan importante que siempre sirve para remarcar las casas y, bueno, como para darle otro marco también más lindo a la localidad también. Entonces, bueno, por ahora quisiéramos terminar con eso y después, bueno, tenemos, queremos seguir peleando el tema vivienda, que para la localidad que tiene como nosotros es muy importante y, bueno, si no fuera así, por programas que vienen del gobierno, por ahí por círculos cerrados, hacer boca a la gente se nos complicaría. También queremos hacer ampliación de luminarias, ya que el pueblo le está faltando eso. Nosotros tenemos 2 kilómetros, desde la ruta 8, un acceso hasta la localidad. También nos gustaría poder iluminar esos 2 kilómetros. Y, bueno, también tenemos pensado en el tema de salud, bueno, siempre ampliar, en la cual yo creo que es como que todo un poco en general, siempre uno siempre se reúne con distintos intendentes y siempre está pendiente del tema de salud. Y, bueno, y poder hacer todo lo que uno más pueda. Siempre digo, por ahí no comprometerse en tanto y poder hacer mucho más de lo que uno piensa también antes de prometer tanto y por ahí que las cuestiones se compliquen. Ya como te vuelvo a decir, ya que nosotros dependemos como pequeña comunidad queda mucho en la provincia y, bueno, y va un poco, digamos, trabajamos siempre en conjunto y, bueno, no podemos comprometernos a decir cuántas bien no somos esto porque, lamentablemente, recursos genuinos no tenemos. Milena, ¿cuántas cuadras de color cuneta se podrán realizar con el dinero que recibieron de esta tercera cuota de la tasa vial? Bueno, nosotros juntamos la primera cuota, hicimos una obra de una ciclovía, la verdad que muy linda, que fue, quedó, bueno, lo hicimos mucho el pueblo, fue una obra muy importante por la localidad, que ahí sacamos unas cuotas del fondo permanente y la primera cuota la utilizamos para la iluminar y poder finalizar esa obra que inauguramos en octubre del año pasado. Ahora, bueno, juntamos la primera, la segunda cuota, perdón, se compró materiales y ahora estaríamos largando con la tercera lo que sea mano de obra. Y, bueno, y algo más que recibimos desde el gobierno, que conseguimos un ATP, entonces creemos que vamos a llegar entre unas ocho o diez cuadras de asfalto, de, perdón, de color cuneta. Y este es el primer paso para continuar con el asfalto. Así es, bueno, nosotros tenemos la verdad que las calles con un ripio muy linda, que eso, bueno, se hizo hace muchos años atrás, en un periodo cuando estaba Raúl Gregorá, como presidente comunal, así que, digamos, en ese sentido, o sea, nos gustaría, por supuesto, pero bueno, la idea nuestra por ahí es poder hacer cuneta, primero en todo lo que sea en la localidad y después, bueno, si se puede por el asfalto, a buena hora seguramente. Exactamente. ¿Y qué obras de refacción se pretenden realizar en el club de la localidad? Sí, justamente nosotros, bueno, el año pasado, fin de año, el club como que estaba con problemas de personalidad jurídica, problemas de papeles, bueno, pudimos regularizar esa situación conjuntamente con la provincia, bueno, y se armó una comisión, la verdad que es muy linda. Bueno, ahora en marzo de este año, ahí se finalizó todo lo que sea, se normalizó todo lo que sea tema papeles, así que bueno, ahora tenemos que ir en subsidio, en la cual, bueno, la verdad que hay que ponerle bastante dinero porque hay que hacer baños nuevos, cambiar el techo, tiene muchos problemas de humedad, pero bueno, creemos que si ellos tienen cuatro años, poder trabajar y poder retratarlo nuevamente al club para poder dar las actividades, primero, que siempre digo, tener un club como todo pueblo tiene, y segundo, bueno, para dar las actividades deportivas conjuntamente, bueno, con la escuela, con otras instituciones y a través del club. Muy bien, Mirina, muchísimas gracias por la comunicación, un poco de la actualidad de Suco, muchísimas gracias. No, por favor, muy amable de este parte, bueno, y gracias, siempre digo, por ahí somos una pequeña localidad, a mí ya estamos un poco retirados de la ciudad, y bueno, es un orgullo poder, bueno, poder contar con distintos medios que nos tengan en cuenta para poder contar un poco qué hacemos en nuestra localidad. Muchas gracias.